Hola que tal amigos de Mañanazo, pues nos encontramos en el Malecón de Campeche y pues empezamos aquí nuestro tour gastronómico, así que acompáñenme, vamos a ver que vamos a preparar el día de hoy en este tour gastronómico. Y le agradecemos muchísimo que nos haya brindado la oportunidad de llegar hasta acá, porque no cualquiera llega, déjeme decirle, al chef Beto Carcaño que nos va a estar mostrando diferentes recetas de las especialidades. Las recetas de champiñones al ajillo es una receta muy clásica, muy consumida en este país, en México, somos mexicanos, tenemos el chile guajillo, como lo pueden ver acá de este lado, que es un factor importante para el guajillo, el ajillo que es, cuando yo mezclo mojo de ajo que tengo de este lado, con chile guajillo, déjeme decirle la palabra ajillo. Tenemos champiñones, de preferencia naturales, porque mucha gente utiliza los de lata, y el problema con los champiñones de lata es que ya están demasiado hidratados, y por más que yo les ponga un ingrediente van a saber a champiñones de lata. Ok, ok. Cuando son naturales son como unas pequeñas esponjas que se van a absorber de todo esto, y va a ser muy rico. Tenemos un poco de sal para sazonar, una parte muy mínima de cilantro para darle sabor, y el último toque le va a dar las gotas del miel, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿le vamos a empezar a cocinar ya? Claro que sí, pero que sí enseñamos. Vamos a empezar a hacer el proceso de todo esto. ¿Cómo se trata? Acá tengo los chiles guajillos, que son unos chiles poblanos, cuando se secan, se convierten en chiles guajillos. Ah, perfecto. Mucha gente no sabe eso. Eso no lo sabían. Cree que nacen secos, encelaron, pero todos estos chiles son frescos, y al momento de secarlos ya se convierten en otra cosa, ¿no? Perfecto. La parte más importante es, es que tienen semillas en el centro, que ya están totalmente desprendidas. Estas hay que limpiarlas, vamos a arrancar estas dos partes. Vamos a ir picando, de una manera muy delgada, para que no sea muy invasivo, hay que tener en cuenta que un chile seco, cuando se hidrata otra vez, llega a ser un poco fastidioso, queda como que elástico. Entonces, cortarlo de una manera muy delgadita, ahí lo pueden ver. El champiñón, hay dos maneras de hacerlo, yo utilizo absolutamente todo el champiñón, porque todo se come. Ahí es donde juegan los gustos de las personas, y a las personas les gusta sentir la textura del champiñón, yo normalmente lo que hago es trocearlo, en estos seis pedazos, para que tenga la textura. Hay gente a la que no le gusta mucho la textura, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo corta delgado, y esto cuando se hidrata queda aún más delgado, que reduce la mitad. Vale. A mí no se me hace tan cómodo, porque pierde el saber que es un champiñón. Y el tronquito, ¿también va para adentro? También, si lo quieren completo, lo pueden cortar a la mitad, también no hay ningún problema, eso es lo de menos. Entonces, hoy para adelantar, para apresurar, para que no sea tan tardío, haciendo estos trozos, es más que suficiente. No, es buen tamaño, me parece bien. Ahora, por cada vez que yo pique un ingrediente, pues vamos a picar otro, vamos a aprender a cocinar. El último ingrediente por picar va a ser el cilantro, el cilantro sería para expertos, porque hay un corte que se llama chifonat, que es para las piernas y para las hojas, y es hacer un pequeño atado con todas las hojas. Hacer un puntich, como le diríamos aquí en Campeche. Y simplemente picar, pero con mucha delicadeza, con los dedos. ¿Cómo se llamaba chifonat? Chifonat. ¿Y eso lo inventó? En Francia, técnica francesa. Son los franceses que agarraron unas hojitas y vamos a hacerlas así, y vamos a hacerlas así. No, pues sí, puro experto. Ahí está, y ese es el último ingrediente que necesitábamos picar. Ok. Para pasar a la parte de la cocinada, la parte de hidrativa. Porque vamos a cocinar ya al fin, estos champiñones al ajillo, que ya se me antojan, porque ya tardamos bastantito en hacerlo, cortar todos los ingredientes. Pero bueno, explícanos, chef, ¿de qué procede en este procedimiento, valga redundancia? Lo primero que necesitamos para las ocho medias del ajillo es una sartén, fuego. El factor más importante para nuestros miembros del ajillo, muy buenos, muy ricos, es bastante aceite, porque este aceite se va a hidratar del ajillo, entonces es más rico y al final lo puedes terminar con un pedazo de francés, o con totopos, al final es algo muy rico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos acá ya una sartén ya previamente calentada. Ahí está. Siento que te vas a quemar. ¿Sí está caliente? Sí, está caliente. Ok, ok. Se puede sentir. Acá tengo una tacita de aceite que voy a derramar aquí en la sartén. ¿Ese es aceite de...? Aceite vegetal. Ok, normal. Si en casa tienen aceite de oliva, yo lo recomiendo mucho más. Entonces, ya tengo aceite aquí. El siguiente factor va a ser el mojo de ajo. Lo voy a agregar. Eso es más o menos una cucharada, una cucharada y media. Vale. Ahí empezamos a escuchar que empieza... Ok. ...el mejor sonido que hay en la historia. Acá tengo una pala de madera para cuidar el teflón. Vamos a esparcirlo bien. Cuidado. Le damos a quemar. Ahí empieza a hacer el presente. Cuidado con las gotitas de aceite que hay en realidad. Ahí, cae aceite por acá. Ahora, el siguiente punto va a ser las julianas de chile guajillo. Vamos a esparcirlas en todo este mojo con aceite caliente. Y va a pigmentarlo. De un color más oscuro. Sí, efectivamente. Inmediatamente que yo tengo... Eso hay que tener mucho cuidado con el chile porque se quema muy rápido y puede lograr amargar toda la preparación. Vamos a recurrir a nuestros champiñones. Todos los champiñones. Así es. Venga. Aquí es el... Una vez que yo agregue el champiñón, la misma preparación me va a decir si hace falta aceite o no, porque son pequeñas esponjas. Se pueden absorber todo el aceite. Eso, ese color ya. Ya se vuelven más dorados. ¡Oh, qué rico! Así es enseguida, bien rápido. ¿Cómo cuánto tiempo le estimas que se echa si hace la preparación? Yo le... Con todo ya preparado, todo picado, no demora más de cuatro minutos. ¿Cómo voy a sazonar algo? Con sal. Fisca de sal. Allá, yo pues la práctica que tengo y esas cosas, pero en casa, con un punto de sal que les guste. Sí, eso ahora sí que al gusto. Van echando y probando. Voy por un platito, porque ya está casi listo. Lo siento, por ahí en el estudio. Carmen, Melissa, sorry for you. Lucas. Lo siento. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, vamos acá. Cilantro. Cilantro. Ok. Cilantro. Y el toque final lo da el limón. Ok. Todo, todo con la sartén encendida, fuego. Exactamente. Fuego bajo, fuego medio, fuego... Es tan práctico que ¿cuántas veces utilicé la pala de madera? No lo utilicé para casi nada, ¿no? Sí, y aparte yo esos movimientos los... Cualquiera, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Esos movimientos para que no se nos caigan. Muy práctico. Entonces apagamos y la parte divertida es que directamente desde la sartén... Va al plato. Acá, al platito. La chupera. Así es, mira, qué rico. Perfecto. Directamente de la sartén. Ese color del aceite, de los champiñones. Los champiñones ya tomaron otro color totalmente diferente. Ya están doraditos. El mismo chile les dio otro colorcito así sabroso. Podemos verlo en el aceite. Cómo cambió el color del aceite por el chile guapilla. Y de verdad el olor es otra cosa totalmente diferente. Y es la favorita de la casa. Fíjate que si eso nos estaba comentando el chef, que es la que más se pide. Los voy a probar a ver qué tal quedaron. Y joché también. Ya lo vi con cara, míralo. Que seguro le va a dar igual con los champiñones. Esta es la primera receta de todas las recetas que vamos a tener. Este tour gastronómico en los diferentes restaurantes. Chicos, le agradecemos a la chupería que haya inaugurado. oficialmente este tour gastronómico. Así que pues te doy muchísimas gracias Beto. Y ahorita vamos a probar qué tal quedaron los champiñones al ajillo. Es lo que más quiero que los prueben.